Bueno, el tema 3, este es el de la clasificación. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, vamos a pasar ya de pantalla porque así vemos el índice, porque ya sabéis que a mí me gusta poner el índice para tener así una idea primero de entrada de qué voy a ver, ¿no? Entonces, creo que es sensato que lo miremos. Un poquito de paciencia. Bueno, ya está. Bueno, primero algunos conceptos. Os señalaré algunas definiciones que son importantes de cara a que las memoricéis, ya sabéis, tipo test, que para esas cosas van muy bien. Y luego lo que veremos van a ser, digamos, que la evolución de los dos grandes grupos de clasificación de los trastornos mentales que ha habido. Por un lado, la organización que ha ido haciendo la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, que son los DSM, ¿de acuerdo? Que es por lo que nos vamos a guiar, en este caso ya por el DSM-5, que es el último, la última versión, digamos, pero vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Y luego la OMS tiene la clasificación de la CIE, que es la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, tiene una, ahí están todas las enfermedades, no solo las mentales, absolutamente todas las enfermedades, pero están también las mentales, los trastornos mentales. Después hay unas clasificaciones nuevas que tienen mucho interés, que son de tipo dimensional. Ahora vamos a ver exactamente eso que quiere decir, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista médico, ¿vale? Y el último punto, básicamente, será un concepto que es muy importante que lo vayáis grabando en vuestra mente, digamos, porque lo vais a ver en muchos sitios ahora, porque además está muy de moda y entonces habrá, pues está en todas partes, ¿no? Pero es una idea muy importante que es el del transdiagnóstico, que se basa en la idea, es un enfoque además desde la psicología, que se basa en la idea de que en realidad muchos trastornos comparten síntomas comunes. Por eso son tan comórbiles algunos de ellos, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, algo tienen que tener en común. Generalmente es alguna dimensión que comparten varios trastornos y que resulta nuclear en muchos de ellos. Entonces, abordar esa dimensión en lugar de propiamente la categoría diagnóstica puede tener muchísimo interés desde el punto de vista tanto etiológico como terapéutico, ¿vale? Lo veremos. Bueno, y luego, pues un poco el futuro que Dios dirá, pero bueno, un poco hacia dónde apuntan las cosas, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Cualquier cosa, ya sabéis, me preguntáis aquí o por preguntas, o sea, por el foro, ¿vale? Bueno, algunas definiciones básicas dignas de que os las memoricéis porque además son muy fáciles de que luego os caiga alguna en el examen, en los exámenes, ¿vale? Primero, cuando hablamos de clasificación, ¿qué estamos diciendo? Pues igual que clasificamos la fruta en el frutero y podemos clasificar los melócolos por un lado, las ciruelas por otro y las peras por otro, cuando clasificamos algo lo que hacemos es agrupar algo en base a atributos comunes, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es clasificar problemas mentales, trastornos mentales en base, digamos, a sus parecidos, ¿vale? A sus semejanzas, en base a los atributos comunes. Taxonomía, digamos, que es el estudio sistemático, es una disciplina, ¿no? Del estudio sistemático de los procesos de clasificación que sigue principios de lógica, de métodos, etcétera, del sistema clasificatorio. Entonces, nosología es la aplicación de las clasificaciones atendiendo a la etiología fundamental, a la etiología no a la descripción, sino a la etiología, ¿de acuerdo? Y taxón, que también nos va a salir mucho a lo largo de la asignatura, es una categoría natural que existe, digamos, con independencia de que podamos identificarlo. Y eso permite diferenciar lo que son variables categóricas de variables dimensionales. Variables categóricas, ya sabéis que son las de sí o no, las de dentro de la categoría o fuera de la categoría, ¿vale? ¿Tienes esquizofrenia o no tienes esquizofrenia? Eso sería... Y en cambio, dimensional, tiene que ver con qué valor a lo largo de una variable obtiene una persona. En qué... O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una persona con un trastorno esquizofrénico, con un trastorno psicótico, sabemos que una de las dimensiones que están afectadas es el de la regulación emocional, por ejemplo. Entonces, podemos decir, bueno, pero claro, no todas las pacientes con ese tipo de diagnóstico tienen exactamente el mismo tipo de expresión y de regulación emocional. También va a haber variaciones. Pero cada paciente es un mundo, aunque esté dentro del mismo diagnóstico, ¿no? Van a ser diferentes en varias cosas. Y algunas de ellas van a ser muy relevantes. Por ejemplo, en la regulación emocional, pues va a haber pacientes que sean muy, 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 muy inexpresivos, muy agúlicos, muy anedónicos, muy planos, muy embotados desde el punto de vista emocional. Y en cambio, va a haber otros que sean más expresivos, que tengan más mímica de expresión emocional, que tengan más variabilidad en las emociones que son capaces de tener, etc. ¿De acuerdo? O sea, pero el taxón es lo que nos permite decir si una variable es blanco o negro, es decir, es categórica o es dimensional. Es de obtener distintos valores. Y luego las clasificaciones pueden ser también monotéticas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Monotéticas o politéticas. Monotéticas son aquellas que basan la identificación de una categoría en una única variable. Y por lo tanto, todos los sujetos que están dentro de esa categoría resultan muy homogéneos. ¿De acuerdo? En cambio, las politéticas... Ahora pongo algún ejemplo y espero que se entienda. En cambio, las politéticas es el número de características compartidas por los miembros de una categoría. Y entonces, habrá categorías que algunos sujetos dentro de esa misma clasificación las compartan y otras no. No. ¿De acuerdo? Como hay varias categorías dentro de una clasificación politética, pues habrá sujetos, por ejemplo, imaginaos, a ver, por ejemplo, qué sé yo, pues un trastorno que tenga alteraciones en la regulación emocional y que tenga alteraciones de la conducta, yo qué sé, a ver, impulsiva, ¿no? Bueno, habrá pacientes que en la regulación emocional estén mal, pero en cambio sean capaces de controlar... Bueno, es un poco raro lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque, a ver, imaginaos, por ejemplo, que la otra dimensión en vez de la impulsividad es la conducta antisocial. ¿De acuerdo? Habrá pacientes, habrá personas con una mala regulación emocional, pero que en cambio no tengan conductas antisociales y en cambio habrá personas con más conductas antisociales que en cambio sí que puedan tener una mejor regulación emocional. Por lo tanto, los sujetos que estén dentro de esa categoría, que sea de esa clasificación, que sea politética, serán más heterogéneos, serán más distintos entre sí. ¿De acuerdo? De acuerdo, generalmente la tendencia ahora es a establecer clasificaciones de tipo politético, porque son más ricas, digamos, en matices, ¿no? Tratan de abarcar más, porque clasificar un diagnóstico únicamente por una dimensión, o sea, únicamente por una categoría, es que se queda muy limitado, ¿no? Se queda muy, muy limitado. Bueno, cualquier duda o eso, luego cuando lo estudiéis, ¿no? Y lo reflexionéis. Bueno, ¿por qué, qué papel han jugado las clasificaciones? Pues mirad, lo primero, lo primero y más importante me parece a mí de todos, ha sido que nos ha permitido a toda la comunidad, de científicos, de profesionales, de estudiosos, de un campo, de lo que sea, utilizar las mismas palabras para hablar de lo mismo, que no es poco, ¿eh? Porque hasta que empiezan las primeras clasificaciones, así formales, a mediados del siglo XIX, pues realmente no es que no existieran los trastornos mentales y no es que no existiera la psiquiatría y no es que no existiera la psicología, pero cada maestrillo tenía su librillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, había personas que hablaban de trastornos neuróticos y se referían a una cosa con eso y en cambio, desde otra orientación, a lo mejor el término neurosis significaba otra cosa. Es decir, que no se hablaba el mismo idioma, ¿de acuerdo? Incluso cuando se utilizaban las mismas palabras, muchas veces no querían decir lo mismo. Entonces, aquello era un caos, así no hay manera de avanzar porque es necesario que todos hablemos el mismo idioma para que nos podamos entender, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que haya una nomenclatura común ha permitido, pues que, con independencia de que la clasificación sea más acertada, menos acertada, con los años se supere y se modifique, porque la ciencia pues va avanzando, esperemos, ¿no?, que vaya avanzando a medida que aumentan los conocimientos en disciplinas que aportan a esa rama de conocimiento, pero con independencia de eso, en el momento en el que esté el hecho de poder utilizar la misma nomenclatura ha permitido unificar, ha permitido, primero eso, unificar criterios, ha permitido acumular más información sobre una categoría determinada, porque el que utiliza esa categoría, o sea, todos los que utilizan una categoría diagnóstica están identificando al mismo tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Porque, como os digo, antes uno, un clínico, ¿no?, un psiquiatra o decía, es que tiene una neurosis, no sé qué, y quería decir un tipo de paciente con una sintomatología y otro hablaba de neurosis y en realidad estaba hablando de otro tipo de patología, aunque utilizasemos unos términos. Entonces, eso es importante. Luego, el hecho de organizar, el hecho de poder organizar, ¿no?, de listar, de identificar cuáles son los comportamientos, los síntomas, de manera lo más objetiva posible, que forman parte de una categoría diagnóstica, han ayudado también a establecer formulaciones teóricas, es decir, ha ayudado a la investigación, ¿no? Una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo en el idioma, en el lenguaje, en los significados, pues ayuda a la investigación, aumenta, por lo tanto, la fiabilidad y la validez de los diagnósticos. O sea, si yo hablo ahora de trastorno de atención deficiente, todo el mundo identifica los síntomas que el DSM-5 en estos momentos identifica como TDAH, ¿vale? Y nos imaginamos el mismo tipo de síntomas todos, nos evoca el mismo tipo de síntomas. Bueno, aumenta la fiabilidad, la validez, por supuesto. Luego, tiene un efecto importante también desde el punto de vista social y legal del paciente. Porque muchos, por ejemplo, yo que trabajo haciendo periciales, pues muchas veces el juez lo que quiere saber es la etiqueta diagnóstica y si eso es una enfermedad mental que afecta a algunas de las capacidades o bien cognitivas o bien volitivas en función de los hechos que esté juzgando o si se trata de una víctima que ha resultado lesionada con lesiones psíquicas o con secuelas psíquicas, lo que quiere saber es si lo que le pasa a esa persona va más allá del malestar que sería esperable, pues un día te atracan por batalle o, en fin, la preocupación, pero dentro de lo normal o realmente estamos ya en un grado patológico. Porque eso sería una secuela legal, una secuela psicológica y, por lo tanto, daría lugar a una responsabilidad por parte del agresor que debería indemnizar a la víctima por ese daño psicológico que le haya causado. Y luego, esto os lo voy a contar así un poco para que también hay que ser un poco escépticos. Quiero decir, los manuales hay que metérselos entre pecho y espalda, pero luego ya sabemos que tampoco son la Biblia. O sea, que dentro de unos años sacarán otra versión del DSM y habrá cambios, ¿de acuerdo? O sea, que esto es así a día de hoy. El DSM es así a día de hoy. Dentro de unos años, pues habrá otro. Que se parecerán algunas cosas y cambiará en otras, ¿vale? Pero lo que es importante también es que tengáis cierto también, en fin, conocimiento de qué mundo es este. A ver, mirad, el DSM, aparte de ser un sistema de clasificación, también es un gran sistema económico, por decirlo de alguna manera. Pensad que la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, es la que establece en el DSM que es trastorno mental y que no es trastorno mental. Eso da lugar a, en la cobertura sanitaria y farmacológica, que se paga y que no se paga. O sea, que se cubre, que es enfermedad y por lo tanto el seguro lo tiene que cubrir y la farmacia lo tiene que cubrir y que no. Claro, eso, imaginaos, en Estados Unidos y luego ya el reestendido al resto del mundo, pues da lugar a una gran industria, digamos, ¿no? Una gran industria alrededor de este tipo de enfermedades, al igual que lo hay en otros tipos de enfermedades. Tampoco penséis que esto es lo único, ¿vale? Pero bueno, es importante que sepáis que al final luego también todo tiene un tipo, también tiene un tipo de efecto económico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la noción de categoría clínica, o sea, cuando digamos tal diagnóstico, pues es que tiene anorexia o tiene TDAH o tiene lo que sea, ¿vale? Una categoría, la clínica, la que sea, un diagnóstico concreto, en lo que se basa es en la existencia de covariantes entre sujetos que incluimos dentro de la misma categoría. Es decir, que hay aspectos de la conducta en sentido extenso, conducta, pensamientos, emociones, ¿de acuerdo? Y conducta externa o observable, que es común dentro de los sujetos que metemos dentro de la misma categoría, es decir, a los que etiquetamos con el mismo diagnóstico, pero aunque va a haber diferencias en otras facetas, obviamente, porque no hay dos seres humanos idénticos, ni siquiera los gemenos univitelinos, ¿no? Como sabéis. Bueno, luego los modelos de clasificación también es importante que os las aprendáis porque también es preguntita de test. Estas categorías pueden ser verticales o jerárquicas, unas categorías están incluidas dentro de otras de mayor nivel, digamos, de abstracción y de ahí se van descolgando. Modelos categoriales que definen las categorías por una serie de criterios que hay que cumplir para estar dentro de la categoría, es decir, para que te pongan la etiqueta diagnóstica del tipo que sea. Multiaxiales, que son aquellos que, como su nombre indica, siguen distintos ejes para clasificar, digamos, a los pacientes. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, el DSM, a partir del DSM-III, que fue la gran revolución de los DSM, adquirió una estructura multiaxial, ¿de acuerdo? Y entonces en el eje 1 se diagnosticaba un tipo de cosa, en el 2 otra, en el 3 otra, ahora lo vamos a ver. Bueno, luego estarían los modelos dimensionales que clasifican los casos, o sea, las personas, ¿no? Los pacientes, en función de cuánto mide, cuánto mide, o sea, de en qué lugar, del cuantitativo, de las distintas dimensiones que incluye esa categoría, está el paciente. Luego está el sistema de clasificación de respuesta psicológica, que clasifica conductas, no sujetos. Esto os lo señalo porque también es para acordarse, ¿de acuerdo? No clasifico, ya veis que soy buena, ¿eh? O sea, os doy pistas. Clasifica conductas, no sujetos. Todos los temas modelos clasifican personas, personas con sintomatología. Este sistema clasifica conductas según 6 sistemas de respuesta, ¿vale? Autora, perceptivo, cognitiva, biológica, cognitiva, emocional y social. Y luego se ha añadido aquí esta, que creo que no la mencionan en el libro, pero que en los trastornos de personalidad, cuando lo veamos en el último capítulo, veréis que es muy importante, sobre todo en la teoría de Millon, de Theodor Millon, que es la estructura circunpleja, que quiere decir que algunas categorías están más próximas a otras. Y entonces, sobre todo como se aplica, como os digo, a los rasgos de personalidad y a la personalidad anormal, es decir, a los trastornos de personalidad, pues explica, digamos, en función de distintas dimensiones, como la afiliación social, que puede ser una persona más autónoma o más gregaria, pero entre muy autónomo y muy gregario no es blanco-negro, es una dimensión. Habrá gente que esté un poco más para aquí, un poco más para allá. Y en cuanto a la dimensión emotividad, por ejemplo, aunque hay más dimensiones, se puede ser absolutamente impasible, vamos, que te digan lo que te digan, intimutas, o absolutamente expresivo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, esas, las categorías más similares, digamos, estarían situadas relativamente próximas. Esta, bueno, cuando lleguemos a los trastornos de personalidad, lo veréis más en detalle y se entenderá, pero simplemente ahora ya, pues, para que sepáis que existe y que se aplica sobre todo a las, a partir de las teorías de Milón o con las teorías de Milón, de Teodor Milón, de la personalidad. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto? Bueno, pues, sin remontarnos a los griegos, que tampoco hace falta, pues, las primeras, digamos, que las primeras clasificaciones así, y los primeros autores de más peso, digamos, en la clasificación de los trastornos mentales, pues, fue la clasificación de Kraepelin, que es psiquiatra alemán de finales del XIX. Luego, la influencia de Freud, por ejemplo, en todo el tema de la neurosis, ¿no? Y luego, Eysen, desde la, bueno, este, el modelo de Eysen, sobre todo basado en lo que se llama el modelo PEN, ¿no? Un modelo basado, más de tipo factorial, pero también dimensional, tres factores básicos de personalidad, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, que en realidad tiene mucho más que ver casi con la psicopatía que con la psicosis, pero digamos que es un factor un poco regular de, regular de, definido, regularmente definido, pues, tuvieron peso, ¿no? Pero, al final, los prolegómenos, digamos, de estos sistemas actuales de SM y CIE, se dan ya a finales de entremediados y finales del siglo XIX, que se establece la clasificación psiquiátrica oficial norteamericana, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ya sabéis que finales del XIX y todos los principios del siglo XX, pues, han sido una época muy convulsa en la humanidad. Eso también es importante que de vez en cuando os paráis a reflexionar, y esto cuando pasaba, ¿no? Para entender por qué hay cosas que ocurren en momentos históricos concretos. Con la Segunda Guerra Mundial aparecen, claro, muchísimos pacientes con estrés postraumático, con lo que ahora llamamos estrés postraumático, ¿de acuerdo? También será llamado psicosis de guerra, en fin, ha recibido muchos, muchos nombres, ¿no? Entonces, el primer DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, claro, entienden que es como reacción a un entorno externo, a algo exterior. O sea, no, o sea, la enfermedad mental hasta ahí se conceptuaba estrictamente, casi de manera exclusiva, como algo de corte biológico, porque además, pensad que estamos hablando de clasificaciones psiquiátricas. Es decir, que de entrada son médicos, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí hay tanto paciente, ¿no? Que sufre lo que ahora llamamos estrés postraumático como consecuencia, es decir, como reacción a todo el horror de la guerra, ¿no? Ese concepto lo introduce Meyer, ¿de acuerdo? Que rechaza así el reduccionismo biológico que imperaba, digamos, en las clasificaciones psiquiátricas hasta ese momento, incluida la primera oficial psiquiátrica americana, ¿no? Bueno, ese fue un primer intento que luego se pierde. El DSM-2 en el 68 abandona el término reacción, ¿de acuerdo? Y se aproxima más a las clasificaciones de la OBS, a la CIE-8 en aquel momento. Pero comienza el interés por la validación empírica de los diagnósticos. En los 70 hay un, digamos, un impulso a la investigación, a la clasificación científica, sobre todo de tipo neocrepeliana, o sea, es decir, ya posterior, ¿no? Aquella de Kreppelin y se introducen, sobre todo, dos criterios, dos bloques de criterios que van a perdurar durante mucho tiempo, que son los criterios de Feigner, es decir, que los diagnósticos tengan definiciones precisas, para que sepamos de qué estamos hablando. Y luego los criterios diagnósticos de investigación, que quiere decir que agruparemos síntomas, siempre también que en cuadros, digamos, siempre que la sintomatología fundamental coincida, que haya explicaciones etiológicas que permitan explicarla y que haya también criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Esos dos criterios, Feigner y los diagnósticos de investigación, se introducen ahí alrededor de los 70, más o menos. Bueno, ¿qué más pasa? A ver si pasamos a pantalla. Bueno, luego ya hemos dicho también que los sistemas, sobre todo, podían ser de tipo categorial o de tipo dimensional. Los sistemas categoriales, como han sido todos los, o la mayor parte de los DSM y la CIE, tienen la ventaja, claro, de que facilita la comunicación, ¿no? Como decíamos al principio, responde a exigencias de tipo institucional, incluso de tipo, como digo, legal, ¿no? Para esta gente es mucho más fácil entender, oiga, pero ¿tiene tal cosa o no tiene tal cosa? Y no me mareo, o sea, a morano, digamos, ¿no? Bueno, eso permite también planificar los servicios, los servicios de salud, permite hacer estudios epidemiológicos. Claro, ¿cuál es la desventaja? Pues que es muy, en el fondo, ingenuo o simplificador o demasiado reduccionista creer que las psicopatologías son entidades discretas. Es decir, que son categorías reales de blanco o negro, que o tienes tal cosa o no la tienes, ¿de acuerdo? Pues si lo estamos viendo hasta con el COVID, o sea, bueno, pues con temas tan complejos como los trastornos mentales, aún más fácil, ¿no? Es decir, que no incluyan una gran variabilidad de sujetos que cumplen algunos criterios, pero no todos para estar dentro de la categoría, ¿de acuerdo? Pero tampoco están bien del todo, o sea, algunos criterios sí que los tienen, pero no todos. Entonces, considerar que la psicopatología es blanco o negro es una simplificación, ¿no? Luego, por otro lado, también hay, claro, como hay tanta gente, tantos pacientes, que en realidad no cumplen todos los criterios para estar dentro de una categoría, pero tampoco están tan estupendos como va a mandarlos a su casa, porque ahí tienen cosas que generan sufrimiento y generan problemas, pues luego se incluyen en esas clasificaciones muchas categorías de agnóstica que en realidad son cajones desastre. Y entonces pone, bueno, pues trastorno de no sé qué y no especificado. No especificado quiere decir que se parece al trastorno original, pero no termina de cumplir los criterios. Entonces, esos son cajones desastre donde te puedes encontrar de todo. O sea, en realidad es una manera de decir, podría ser esto, pero es que no termina. Os lo digo así un poco para que se entienda. O sea, claro, los modelos dimensionales superan ese problema, ¿no? Porque tú puedes tener pacientes que en una dimensión sí que alcanzan puntuaciones muy extremas, más de corte patológico. En otra dimensión están bastante más normales. En otra, al revés, están muy escasos. En otra dimensión vuelven otra vez a pasarse, a llegar al límite. Entonces, eso permite, digamos, describir mucho mejor al paciente, ¿no? El funcionamiento del paciente. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Pues que eso, metodológicamente, es mucho más complicado de trabajar con eso que con blanco o negro, que con sí o no. De acuerdo que con uno o cero. Bueno, entonces, bueno, la taxometría es un enfoque que permite identificar la naturaleza de las entidades y permite detectar la existencia de taxones. ¿Os acordáis que antes os he dicho que el taxón es un concepto que os tenéis que acordar, ¿no? Taxones, las clases naturales y diferenciarlas de las dimensiones, es decir, de fenómenos que son continuos. Por ejemplo, hay bastante acuerdo actualmente en que, por ejemplo, la esquizotipia, la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, podríamos incluir el esquizoafectivo, etc. O sea, un conjunto de diagnósticos que son distintos, pero en cambio comparten una dimensión, o sea, comparten algún elemento común que explica la naturaleza, o sea, que sugiere la naturaleza taxonómica del diagnóstico. Lo mismo pasa con los trastornos disociativos, que también hay distinta variedad, pero al final tienen un núcleo que es lo que coincide, que es lo que permite, digamos, identificar el taxón, ¿no?, la categoría. En cambio, por ejemplo, otros trastornos como los alimentarios, la depresión, los de ansiedad, por supuesto, los de personalidad, parece que tienen una naturaleza más dimensional. Es decir, por ejemplo, en la depresión, bueno, pues uno puede estar desde, en un extremo, desde estar muy contento, empezar a estar un poco más eutímico, pero sin excesos, empezar a estar un poco más eutímico, perder interés, empezar a no tener ganas de nada y al final tener incapacidad para disfrutar de cualquier cosa y no tener ganas de levantarse de la cama. Es decir, que había un gradiente, digamos, ¿no? Bueno. A ver si pasa. Bien, luego ya el DSM-III hemos visto, el DSM-I había incluido el concepto de reacción de Meyer, el 2 lo quita otra vez. El 3 en los 80 es la gran revolución, digamos, ¿no?, de la clasificación de los trastornos mentales. Luego hemos vivido las rentas hasta hace cuatro días. Bueno, entonces, ahí se extienden los criterios de Feigner y los de investigación, digamos. Tiene una orientación muy biologicista el DSM-III. O sea, acordaos que, bueno, es la tendencia, ¿no?, de los DSM. Hay una defensa de los supuestos médicos. Obvian completamente las explicaciones psicológicas o psicosociales. Entonces, tiene la virtud de que es ateórico. Eso permite el hecho, es decir, que no está hecho ni desde una posición exclusivamente biologicista, ni psicoanalítica, ni conductista, ni... Está teórico, o sea, está basado en los síntomas. Y eso permite, eso facilitó que la inmensa mayoría de los clínicos y de los investigadores y de los estudiosos lo asumieran, lo pudieran aceptar, porque era ateórico, no iba contra una teoría que a priori ellos tuvieran. Todas las categorías de los diagnósticos incluyen síntomas de inclusión y de exclusión, cosa que antes no ocurría en las versiones anteriores. El uso que se le da es absolutamente extenso, tanto clínico como manual, como en bien biológico, como para guiar la investigación, etc. Y eso permitió, digamos, aumentar la fiabilidad diagnóstica al basarse en signos, síntomas y rasgos observables. Eso permitió que los distintos clínicos o los distintos investigadores se pusieran de acuerdo en si fulanito que tiene este síntoma, este, este y este, tiene tal diagnóstico o tiene tal otro. Eso aumentó la fiabilidad, pero en cambio modificó mucho las tasas de incidencia y prevalencia, porque alcanzó hasta 265 categorías. Es que con el DSM el que no tenía un diagnóstico tenía dos. O sea, casi cualquiera podía tener un diagnóstico, o sea, aumentó mucho, digamos, ¿no?, las tasas de incidencia. E introdujo, esta es la siguiente revolución que tiene Ola Fundantil, opino que es la más relevante, introdujo el sistema multiaxial, ¿de acuerdo?, dentro de una estructura jerárquica, o sea, es una clasificación jerárquica, pero multiaxial. Entonces, vamos a ver qué ejes, porque luego el 5 los ha retirado y eso ha sido muy criticado. Entonces, mirad, los ejes que los tenéis aquí del 1 al 5, en el eje 1 se diagnosticaba lo que son propiamente las enfermedades mentales, digamos, ¿no?, los síndromes, ¿de acuerdo? Pues esquizofrenia, depresión, PSDH, lo que fuese, ¿vale? Bueno, y se hacía pues en función de los síntomas, por supuesto, la categoría diagnóstica que fuese, la gravedad, el curso y la etiología. En el eje 2 se incluían solo los trastornos de personalidad y del desarrollo, ¿vale?, como los trastornos específicos del desarrollo, de lo que llamaríamos ahora aspecto autista, por ejemplo, y el retraso mental y los trastornos de la personalidad. ¿Por qué en el eje 2 y no en el eje 1? Porque tanto los trastornos de personalidad como el retraso mental, por ejemplo, van a ser una condición estable en la vida del sujeto que van a modular la expresión del eje 1. Es decir, no es lo mismo tener una depresión sin tener un diagnóstico en el eje 2, por ejemplo, sino que tener una depresión también cuando uno tiene un trastorno límite de la personalidad de base. El trastorno de la personalidad límite estaría en el eje 2, ¿de acuerdo? La sintomatología, el pronóstico, la gravedad va a ser totalmente distinto de ese diagnóstico de depresión, ¿de acuerdo? Es decir, el eje 2 va a ser una condición estable sobre la que se va a asentar el diagnóstico del eje 1, que es el diagnóstico psiquiátrico, el del trastorno mental propiamente, pero que al asentarse sobre una base de la persona que tiene esas características, o bien de algún trastorno de personalidad o bien de retraso mental, pues va a condicionar mucho la evolución y la expresión sintomática de ese diagnóstico del eje 1. Por ejemplo, imaginaos a alguien con un, yo qué sé, pues con un trastorno de ansiedad, pues que tiene un retraso mental. Va a haber ya de entrada muchas técnicas de corte cognitivo, que si ese retraso mental es bastante importante, no vas a poder utilizarlas porque esa persona va a estar limitada, ¿no? En la capacidad de afrontar, va a tener menos estrategias de afrontamiento, se van a poder utilizar muchas menos técnicas cognitivas, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿verdad? Bueno, en el eje 3 se diagnostican las enfermedades físicas, ¿de acuerdo? Enfermedades físicas, pues claro, no es lo mismo. Bueno, ya sabéis que se coge una gripe y se queda tirado una semana, o sea, hablo de la gripe solo, ella no hace otra cosa. Cualquier trastorno mental que se dé sobre una persona con una enfermedad de base física, va a condicionar, primero, esa enfermedad física le va a condicionar, dependiendo de lo que sea, le puede condicionar en la evolución del trastorno mental porque le puede limitar en las competencias motoras que tenga, en la capacidad que tenga para salir de casa, para relacionarse, para hacer cosas, etcétera, etcétera. O al revés, esa enfermedad física va a incidir directamente sobre el trastorno psiquiátrico. Imaginaos que tenemos una persona con un eje 1 que tiene una depresión en el eje 1 y en el 3 tiene un hipotiroidismo, ¿de acuerdo? O sea, ese hipotiroidismo lo que va a hacer es agravar, causar un agravamiento, digamos, del trastorno afectivo, ¿vale? Luego, en el eje 4 se diagnostican los estresores psicosociales, es decir, las condiciones de vida y sobre todo las condiciones de acceso a determinados soportes, a determinados recursos que tiene esa persona. Por ejemplo, no poder disponer de un alojamiento razonable, no poder acceder a servicios sanitarios, no poder acceder a servicios educativos, etcétera, etcétera. A ver, imaginaos, por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente psiquiátrico, ¿vale? Un paciente con un trastorno, con una esquizofrenia paranoide, en el diagnóstico del eje 1, ¿vale? Que en el eje 4 no tiene problemas, es decir, que tiene una familia que le está proporcionando estabilidad, que le ayuda a tomarse la medicación cuando le toca, que está atenta a los prodromos y en cuanto ve que empiezan a aparecer síntomas, pues acude otra vez al médico, etcétera. No es lo mismo el pronóstico y la evolución que va a tener esa persona y el tipo de ayudas que va a necesitar, que si con la misma esquizofrenia paranoide en el eje 1, resulta que en el eje 4 tenemos una persona que no tiene hogar, que vive debajo del puente y que no se va a tomar la medicación y que ni se va a duchar y que, en fin, pues la evolución de ese paciente obviamente va a ser mucho peor si no se le pueden dar los soportes que necesite para garantizar el seguimiento del tratamiento y unas condiciones de vida mínimas, ¿de acuerdo? Y luego en el eje 5, en el eje 5 lo que se hacía era valorar el nivel de funcionamiento adaptativo en el área personal, social, laboral, académico de la persona en una escala que era una escala de apreciación por el clínico entre 0 y 100 y 100 era lo más, está como una rosa, va todo como una bomba de bien y uno, pues es que se suicida, pues en fin, fatal, ¿no? Fatal, bueno. Entonces, en esa escala, digamos, era como un termómetro, una escala de apreciación por el clínico donde venían las descripciones de conducta, digamos, en distintas áreas para que el clínico puntuase, digamos, qué impacto adaptativo estaba teniendo en esa persona en los diagnósticos que había, que concurrían y ver también si los tratamientos le permitían ir subiendo escalones, digamos, ¿no? En las competencias adaptativas y mejorando en esa puntuación. Bien, el DSM-3, como he dicho, supuso una revolución auténtica en los diagnósticos, incluyó una descripción muy amplia, incluía también mucha información sobre las prevalencias, las complicaciones, los predisponentes, los factores de riesgo, las tasas, etcétera, etcétera. Aumentó muchísimo la fiabilidad también, interjueces y temporal, era más homogéneo, mejor, en fin, no se atuvo, como veis, no lo voy a leer porque ya sabéis, pero, en fin, solo por apuntaros, ¿no? Lo que supuso un gran avance, pero, por supuesto, pues, también tuvo críticos, como es natural. Una de las críticas que se le hace al DSM, incluido el 5, o sea, todos los DSM, es que las categorías, aunque participan muchísimos especialistas de distintas ramas, fundamentalmente de psiquiatría, pero no solo, actualmente no solo de psiquiatría, también hay neurólogos, también hay psicólogos, también hay neuropsicólogos, también hay neurofisiólogos, también hay biólogos, pero al final se vota, o sea, es como democrático, ¿sabéis? O sea, si votan, claro, no todo el mundo está de acuerdo en que los diagnósticos tienen que ser por consenso, porque esto también sería muy, es muy discutible, o sea, sino que dicen, no, no, es que tiene que ser empírico con independencia de que no sea la mayoría, ¿de acuerdo? Pero bueno. Luego, por ejemplo, en trastornos de la personalidad se queda realmente corto, muy corto, muy pobre, cuando lo veáis ya lo veréis. Luego tuvo la virtud también de desarrollar entrevistas estructuradas para diagnostic, diagnostic estructuradas, ya sabéis que quiere decir, pues que las preguntas están ya escritas, ¿no? Y el clínico las va haciendo y va tomando nota de las respuestas del paciente. Para el diagnóstico del eje 1 y del eje 2, para el diagnóstico de los trastornos mentales y del eje 2, especialmente de los trastornos de la personalidad, ¿vale? Entonces, eso está muy bien porque al final uno obtiene la información que obtiene según lo que pregunta. Claro, si las preguntas no han sido en las entrevistas y en la evaluación no han sido lo suficientemente buenas, pues te has quedado sin la mitad de la información. Entonces, estructurar también, digamos, los métodos de entrevista, pues también fue muy relevante, ¿vale? Bueno, luego ya vino el 4, que fue parejo, digamos, a la CIE 10. Ya veis que la CIE también, a su ritmo, pues también iba evolucionando, pero vamos, básicamente quien marcaba el paso era el DSM, que además tuvo una extensión universal. O sea que, bueno, mejoró algo los criterios, pero bueno, no hubo algunos cambios, pero bueno, tampoco una cosa ya muy llamativa, ¿vale? Luego vino el DSM-4 TR revisado, ¿de acuerdo? En el 2000, bueno, se mantuvo en el DSM-4, se mantenía en el sistema multiaxial, se organizaron en 16 categorías diagnósticas, o sea, se redujeron algunas, se eliminaron algunos trastornos mentales, bueno, tuvo algunos pequeños cambios, por supuesto, de una versión a otra siempre hay cambios, pero no hubo cambios, digamos, brutales, ¿no? Como lo hubo del 2 al 3, que es el gran salto, digamos, ¿no? Bueno, pues hubo algunos cambios, pero tampoco una cosa exagerada. Por daros alguna pincelada de la CIE 10 paralela al DSM-4, pues también tiene un diagnóstico multiaxial, pero en vez de 5 ejes como el DSM-4, 3 ejes, ¿de acuerdo? Diagnósticos, discapacidades y factores contextuales. Hay algunas diferencias, simplemente, bueno, os lo pongo solo para que lo, en fin, tengáis noción, ¿no? No, creo que esto nos lo ponen así muy detallado en el texto. Bueno, y por fin llega el DSM-5. El DSM-5, digo por fin porque se llevaba esperando desde los tiempos de Obama, desde antes de los tiempos de Obama, que ahora os cuento la historia de Obama con el DSM-5. Bueno, no el pobre Obama, ¿eh? Pero quiero decir que, como os he dicho que el DSM, en el fondo, también es una industria, aparte de ciencia, pues había muchos intereses esperando a ver si había dinero en el plan de salud mental que Obama había prometido. Entonces, al final hubo mucho dinero, efectivamente, el plan se aprobó y entonces sacaron una versión del DSM gordísima. Es decir, con... A mí me caen dos o tres diagnósticos como uno, os lo puedo asegurar. O sea, es decir, salió la versión gorda, ¿no? Porque había dinero para financiar muchos tratamientos, muchos trastornos, porque se había aprobado el plan de salud mental. Que eran muchísimos millones. Bueno, entonces, el DSM-5, aparte de eso, que es coyuntural simplemente, pero también es verdad que introduce cambios. Entonces, empieza un nuevo paradigma, digamos, ¿no? Sobre todo porque, claro, durante todos estos años, la neurociencia, la neurotecnología ha ido avanzando muchísimo. Entonces, claro, lo que se pretendía era incorporar todos esos avances a los criterios diagnósticos, al conocimiento que ahora se puede tener de algunos trastornos mentales, ¿no? De cómo algunos marcadores biológicos, cómo algunos endofenotipos basados en la actividad eléctrica cerebral pueden diferenciar, por ejemplo, algunos tipos de esquizofrenia. O sea, todo eso, que ya hay muchísima literatura, muchísimos avances, digamos, pues, se estaba deseoso, digamos, había muchos sectores que estaban deseosos, digamos, de poder incorporarlos, ¿no? La verdad es que luego incorporó algunos, bastantes, de esos nuevos criterios, digamos, aunque se quedó corto también a juicio de otros muchos, claro, pero nunca yo le a gusto de todos. Pero, bueno, entonces, sin abandonar la clasificación categorial, introduce, y este es el gran salto, digamos, que hace el DSM-5, empieza tímidamente porque se pensaba también que iba a haber un salto mayor y entonces, bueno, pues hay un salto, pero no está. Es una evolución ya y se produce por primera vez criterios dimensionales. Y eso significa un cambio conceptual, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora todos los DSM-s anteriores, desde el 1 hasta el 4TR, eran estrictamente categoriales. Y aquí empieza a meter ya criterios de tipo dimensional, ¿vale? Entonces, bueno, luego también se produce una estructura, cambios en la estructura organizativa de los trastornos mentales, cambios en los grupos, baile de algunos diagnósticos que pasan de una categoría a otra, otros desaparecen, otros incorporan, es decir, hay algunos cambios, ¿no? Pero sobre todo, digamos, para que se os quede así un poco grabado, el gran salto es que introduce criterios dimensionales por primera vez en los DSM-s, ¿vale? A ver si pasa la página, que le cuesta un rato, como ya sabéis. Qué paciencia, ¿eh? Luego dicen que no tengo paciencia, a ver si es que me la gasto toda en cada tontería. Nada, que no pasa. A ver, estamos en la 14. A ver si me voy así, a ver si va. Bueno, chicos, se ha colgado. ¿Qué le vamos a hacer? No hay manera. No hay manera. Bueno, sí, ahora dice que pasa. Vale, entonces, bueno, cambios en la estructura organizativa, hay por un lado que incluye criterios dimensionales y por otro lado incluye otro concepto que es el de espectro, que no quiere decir fantasmas, quiere decir una especie de constelación, digamos, que es congruente con el concepto de transdiagnóstico. ¿De acuerdo? Os acordáis que antes os he dicho esta idea de transdiagnóstico va a ser muy importante porque lo que va a hacer, o sea, en lo que se basa es en que hay distintos diagnósticos, distintos trastornos que comparten algo fundamental, algo nuclear de todos ellos en alguna dimensión que es nuclear. Por ejemplo, la regulación emocional o el control de la conducta o lo que sea. ¿De acuerdo? O la anticipación de las preocupaciones, de los problemas, en las remueltas. ¿De acuerdo? O la expresividad afectiva, en fin. Bueno, entonces, esa idea de espectro también es importante. ¿De acuerdo? Porque eso es congruente con el concepto, con la visión, digamos, desde el transdiagnóstico. ¿Vale? Bueno, luego pues hay algunos criterios, en fin, ya lo miraréis. También introduce criterios de gravedad y algunos instrumentos de evaluación. Os he puesto aquí la página esta de la APA, ¿de acuerdo? Que es de psiquiatría.org DSM5 donde os podéis, podéis visualizar, digamos, el DSM y luego podéis ver algunos instrumentos, os podéis ver, bueno, está en inglés, claro, pero bueno, los podéis ver, muchos ya se irán traduciendo, en fin, ya sabéis, todo lleva a su... Que son entrevistas, pruebas, diseña, entrevistas básicamente o cuestionarios diseñados específicamente para algunos diagnósticos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y luego se acaba el sistema multiaxial, ¿vale? Eso también es otra diferencia relevante. ¿Vale? Eso, por ejemplo, ha sido muy criticado. Eso sí que ha sido muy criticado. Bueno, luego hay otros cambios, ahí ya es que sí que conviene que os los aprendáis. O sea, yo no os los voy a... Quiero decir que eso es cuestión de aprendérselo. Y ya está. Unos trastornos han desaparecido, otros se han incluido en otra categoría, algunos han sido muy criticados, por ejemplo, incluir el síndrome de Rett en el espectro autista, pues, espectro autista, que antes eran trastornos penalizados del desarrollo, ahora se llama espectro autista, digamos, a algunos problemas semejantes. pues, el síndrome de Rett ha sido muy criticado porque el síndrome de Rett que se da solo en niñas se caracteriza porque el nacimiento es normal, aparentemente todo va bien y al cabo de los meses se empieza a evidenciar de muy poco tiempo se empieza a evidenciar una microcefalia y a partir también un retroceso en los avances de desarrollo tanto neuromotrices, es como cognitivo, es como de lenguaje pero son muy vistosos en estas edades al principio lo motor, ¿no? O sea, un niño que ya bateaba y de repente deja de batear y ya no se mueve o que ya empezaba a caminar y va para atrás, ¿de acuerdo? Es que es un síndrome muy específico, entonces, ha sido muy criticado que se le incluya en el espectro autista porque parece, no sé, en fin, bueno, yo no, a mí también me choca pero bueno, yo no soy quien, ¿no? Pero ha sido muy criticado, bueno, ha habido otras, siempre hay críticas, o sea, que tampoco pasa nada, tampoco es ninguna novedad, ¿vale? Entonces, bueno, por otro lado, eso lo que se ha criticado también es la inflacción diagnóstica, pero ya os digo que las malas lenguas lo que contaron fue esto, ¿no? Que como hubo dinero sacaron la versión gorda, si no hubiera habido un plan de salud mental con tantos millones pues hubiesen salido una versión más, menos, con menos diagnósticos, digamos, ¿no? Luego ha fallado, digamos, en esas expectativas que había de incluir todos esos conocimientos que ya hay de biomarcadores, de neurociencia, de genética, etcétera, dentro, digamos, de la disciplina, dentro de los, sabéis, se ha fallado un poco, se han fallado en las expectativas, se han incluido cosas, pero había muchas más expectativas de lo que ha llevado, pero por otro lado, pues como digo, el aspecto positivo sobre todo es la perspectiva dimensional, o sea, el ir incluyendo, aunque no se haya alcanzado todo lo que muchos querrían, pero el ir incluyendo ya una perspectiva de tipo dimensional, ¿vale? Bueno, pues tenemos que ir terminando porque como tenemos que dejar como 10 minutitos o así, termináis el tema que ya queda muy poquito, sobre todo, revisados lo de la clasificación psicológica, digamos, y lo de, como os decía antes, un poco los conceptos del transdiagnóstico, ¿vale? Si queda alguna duda, pues me la decís, ¿vale? El próximo, un saludo y buena semana. Gracias.